Todos los días tomamos decisiones, cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Espero que ya sea costumbre un hábito el que estés escuchando por el placer de vivir. Soy César Lozano, me alegra que estés en sintonía de esta estación y sobre todo que me permitas acompañarte unos cuantos minutos. Te prometo que la vamos a pasar a toda y más porque procuro y busco que todos los temas que compartimos en el placer de vivir logren sorprenderte. Mira, sinceramente el tema del día de hoy a mí me va a sorprender y más por lo que tengo aquí en la mano de una investigación que realizó Stanford. Bueno, uno de los doctores que trabajan para la Universidad de Stanford. ¿Qué tanto influye en la toma de tus decisiones la parte consciente y cuánto incluye el inconsciente o subconsciente? Y me quedé sorprendido con lo que tengo aquí. Te lo voy a platicar en un momentito más. También el día de hoy me va a acompañar mi invitada Adriana Cano que viene a hablar qué tanto impacta el árbol genealógico en tu vida. A ver, hay personas que saben de los abuelos, de los papás de los abuelos, de los papás de los bisabuelos y tienen la costumbre de estar investigando a ver de dónde viene hasta el apellido, de cómo se conocieron las personas que tienen más lejanía, por decirle de alguna manera, en relación a tu nacimiento. Yo cuando mucho llego a mis abuelos, mira, si acaso a los papás de mi abuela materna, nada más. Pero hay gente que conoce su árbol genealógico completito. No nada más lo conoce, lo sigue aumentando, sigue investigando, indagando. ¿Eso tú crees que influye en tu manera de ser? ¿Tú crees que los genes de tus antepasados pueden estar influyendo en tu comportamiento actual? Bueno, si está comprobado que todos los hombres tenemos genes de protector, de cazador, de mangoneador, que por eso nos gusta dar a entender o hacer sentir a la mujer como que la protegemos, la guiamos y que tomamos decisiones y que cuando no es así, pues como que empezamos a dar la revirada y nos empieza a calar. Si eso está comprobado, pues yo me imagino que también las decisiones, la forma de ser de las personas que nos antecedieron de alguna manera u otra influye en nuestra vida presente. Eso me lo va a decir Adriana Cano, mi invitada. También el día de hoy en la sección cinematográfica, en la cartelera, en la pantalla grande, te la va a hacer la recomendación mi querida amiga Antonella Michelena. Esto y más hoy en El Placer de Vivir, te pido que si puedes te comuniques conmigo a cabina, me va a dar mucho gusto. Tú tienes conocimiento de tu árbol genealógico, si sabes sobre eso, te ha interesado. El teléfono en cabina 110973 o 01800000973 para cualquier ciudad en la República Mexicana. También saludo a mis amigos en Argentina y en Texas, específicamente en el Valle de Texas. Iniciamos por El Placer de Vivir. Tu valor como persona depende completamente de ti, no de la opinión de los demás. Sigue en sintonía con nosotros y descubre cómo disfrutar por El Placer de Vivir. Con el Dr. César Lozano. Regresamos. No hay nada que cale más a una persona. Bueno, yo creo que dentro de las gran variedad de acciones y actitudes que podemos tomar para hacerle daño a alguien, obviamente los golpes físicos dañan, obviamente los golpes, las palabras pueden dañar mucho, pero la indiferencia también daña bastante. O sea, tu dolor no me duele, tu alegría no me alegra. Si te va bien, qué bueno. Si te va mal, qué bueno. Mira, me tienes sin cuidado. Esa indiferencia lacerante que puede hacer tanto daño en la vida de los demás y que desafortunadamente a muchos la utilizan ya como estrategia para que los demás le pongan atención. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué acciones debemos poner en práctica para resolver algún problema, alguna dificultad con alguien? Y a veces utilizamos la acción menos conveniente que es dejarle de hablar, que es ignorarla. Cuando utilizas eso con un amigo duele. Cuando lo utilizas con un compadre duele más porque había un ex o ya hay hijos ahí a quien tú decidiste o a una relación porque fuiste compadre o porque fuiste padrino de su boda o de ahí hijos de por medio donde yo soy padrino de la niña o padrino del niño, duele más. Porque fíjate, para haberte elegido como compadre o que tú me hayas elegido a mí es porque es un nexo muy similar a la hermandad. Y se supone que los verdaderos compadres son aquellos que podrían hacerse cargo de tus hijos y llegaras a faltar, se supone. Pero agarras al más borracho, al parrandero, pues bonitas manos van a caer tus hijos. Pero cuando usas esa indiferencia con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, ¿cuántos hermanos conoces que tienen años de no hablarse? Porque se está utilizando la indiferencia. Y mira, te lo digo por experiencia. O cuántas personas existen que se dejaron de hablar con el papá o con la mamá, ni lo mande Dios. Dios me libre de hacer eso jamás, nunca. Siempre, nunca serás tú, tu expadre, tu ex madre, ni será tu ex hijo. Siempre será tu mamá y siempre serás. Duele, duele ese tipo de indiferencia. Ese tipo de indiferencia, mejor se hablan, mejor se dicen. Si ya lo hiciste, como fue mi caso, que con ciertas personas yo ya fui, dije, a ver, ¿qué te afecte? Perdóname si te... Y sigue con su indiferencia. Pues que vaya y le circule y vamos y lo que sigue. Porque tampoco me voy a enganchar. En mi libro no te enganches, lo aclaro. Basta. Se hace lo que se puede. Se ayuda hasta donde se puede. Pero no puedes ayudar a alguien que no desea recibir esa ayuda. Se acaba. Y ya el tiempo se encargará de arreglar o de sacar los trapos al sol y punto. Pero eso de estar enganchado es que ya intenté, ya busqué y no me habló y no me, no me contesta la llamada. Pues no le importas, punto. Ya sigue tu vida, sigue tu camino. Se acabó. Duele cuando es un hijo, por supuesto, señora. Pero cuando es un hermano, una hermana, pues tú tienes tu familia, tú formaste una familia, luche por esa y se acabó. Y lo que sigue. No te enganches, no te atores. Porque la vida está llena de gente que se está enganchando y atorando en puras burradas que no valen la pena. ¿Qué piensas de esto? Muy interesante. Yo estuve ya pasando algo así similar, doctor. Me enganché con un comentario de una amiga que estuvo enferma, estaba enferma de salud y después falleció su mamá. Entonces ella puso límites, como que quiero estar sola, quiero estar ahorita sola por mi enfermedad y falleció su mamá. Entonces uno se acerca, oye, lo siento mucho, quiero saber dónde está me hablando tu mamá. Entonces en uno de los mensajes me dice, sorry, quiero estar sola, necesito espacio, necesito tiempo. Ok, yo ya hice lo mío, ya me acerqué. Ya hiciste lo que te corre un día. Bendiciones y lo que necesites. No, estoy, cuando quieras que hablemos aquí. Y me puso. Cuando salga de esto, te busco. Y ahí la dejas. Y punto, que me busque. Cada quien vive su duelo como quiera. Fíjese, doctor, la nota que le traigo a continuación es acerca del síndrome del acento extranjero. Ah, ya habíamos hablado de este señor Ben, Ben no sé qué. Sí, Ben. Macao. Que tuvo un accidente. Un australiano de 24 años de edad. Exactamente. Que yo me quise agarrar a golpes tantito en la cabeza a ver si aprendió un poquito. Oye, el hombre se despertó hablando chino mandarín. Exacto. Y en su vida había estudiado chino mandarín. En su vida. Y hay varios casos que han estado pasados. Se han registrado alrededor de 100 casos de este síndrome de acento extranjero en los últimos 100 años. Un caso por año. Un caso por año. O sea, está aumentando esto. Está aumentando. El último caso que es reciente es de una mujer de ascendencia mexicana que, bueno, nació y se creó en Texas y tras una cirugía que ella le hicieron de una enfermedad, de una enfermedad que tenía, pues ella pues amaneció o despertó con un tono británico. Y nunca había ido a Inglaterra. No, nunca, para nada, nunca. La mujer con ascendencia mexicana habla inglés y se levantó hablando con el acento británico. Británico. ¿Qué tal? ¿De dónde vendrá ese tipo de síndromes? Será el árbol genealógico. A lo mejor puede ser el árbol genealógico. Oye, no lo podemos. O este que tenga el hombre, este Ben, el australiano, a lo mejor alguien de su familia hablaba chino mandarín. Exacto. Sí, son varios casos que han estado pasando y este síndrome del acento extranjero se analiza en aspectos como. Oye, a mí sí me gustaría que me diera por dominar el idioma inglés, pero no olvidarme del español. No, imagínese. Porque aquí la onda es que se te olvida tu acento original. Sí, se te olvida y batallas. Es como si quisieras otra vez aprender el español. No, qué friega, no. Mejor ponte a estudiar. Exactamente. Con el método que recomiendan Estados Unidos. Ya sabes cuál es. Bueno, vamos a una pausa. ¿Cómo puede impactar el árbol genealógico en tu vida? Tengo una experta en el tema que es mi querida amiga Adriana Cano que está aquí en El Placer de Vivir. Ahorita volvemos. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Continuamos. Uno de los médicos de la Universidad de Stanford publicó algo que me impresiona, que tengo aquí en la mano. Él se apellida el Dr. Hubert. Dice lo siguiente, que en las decisiones el 5% tiene que ver con las experiencias y sentimientos actuales, la parte consciente. Cuando tú tomas una decisión dice que el 5% es lo que influye muchísimo en tu toma de decisiones. El 95% en muchas tomas de decisiones es todo lo que tenemos guardado en la parte inconsciente, que incluye el subconsciente. Tus emociones pasadas, los programas que tienes guardados en tu mente, los programas de tu adolescencia, los programas de tu infancia, tu sentido que tienes de la vida, tus primeros años de vida, que para muchos especialistas dicen que son fundamentales en tus emociones y tus reacciones. El momento de tu nacimiento, el embarazo, que eso sí lo sabía, de que es bueno saber si el niño era deseado o no tan deseado, qué tanto era amado desde antes de nacer, qué tantos conflictos percibió en la madre mientras estaba en el vientre de ella y que también viene en la parte inconsciente el árbol familiar transgeneracional. Esto aquí lo tengo en la mano y me llama la atención. Digo, ¿será verdad? ¿Verdaderamente las decisiones de las personas que me antecedieron en la familia, su manera de ser han marcado de alguna manera mi vida? No estoy hablando de vidas pasadas, no estoy hablando de los genes que traemos en la sangre. Hay personas que conocen su árbol genealógico, hay gente que lo trabaja, hay gente que le interesa, sabe que tiene ascendencia española, argentina, que tiene genes de personas que nacieron en Centroamérica y que así se fue formando lo que es ahora su existencia. Ahora que pasan los años, me pongo a imaginar lo que hubiera sucedido si mi mamá no hubiera conocido a mi papá en ese momento tan crucial de la vida o mis abuelos no se hubieran conocido en aquel baile. Oye, pues, hubiera nacido en otra forma, hubiera sido otra persona, mi alma hubiera... No podremos explicarlo eso jamás, pero de que no estuviera aquí no estuviera. A ver, ¿tengo a alguien en línea? Sí. Hola, hola, ¿quién habla? Habla Marisela, doctor. Marisela, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, amiga. Igualmente, muy bien, gracias. Estás escuchando el programa. Claro, por eso llamé. Oye, amiga, cuéntame, ¿qué piensas del árbol genealógico? Para mí lo personal es muy importante. ¿Por qué? De hecho, estoy haciendo el árbol genealógico, tengo cinco años, estoy haciendo los cuatro apellidos de mi familia. O sea, los dos de mi mamá y los dos de mi papá. Y estoy haciendo investigación de cómo se llamaba, pues, obviamente, todos los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Oye, Marisela, ¿y para qué, amiga? Cuéntame. Porque tristemente tengo mucha familia que no conozco y gracias a las redes sociales he podido estar en contacto con ellos. No le voy a mentir fácil. Tengo primos y tíos en Estados Unidos y en otra parte de América del Sur. Son como unos cuarenta que no conozco. Son primos segundos. Primos segundos que no conoces. Primos segundos. Exactamente. Yo también me pongo a imaginar cuántos primos segundos no conozco y te prometo que también sabrá Dios. Fíjate, porque no me he puesto a investigar eso, Marisela. Bueno, y créame que veo los contactos, le digo, mira, sos de tal persona, tú eres hijo de polenito de tal, o nieto de tal, y soy tu prima, quiero estar en contacto contigo. Veo sus fotos, están los genes de nosotros ahí, o sea, todos mis primos en las facciones de ellos, estamos todos igualitos. Igualitos. Y es muy triste porque, no sé, se fueron muriendo, por ejemplo, los primos de mi papá, mi papá ya no siguió en contacto, pero yo sí quiero seguir en contacto con mis primos. Y tengo primos guapísimos. O tengo primos que son cantantes, o que son béisbolistas, o jugadores, y muy famosos. Y de mucho dinero, como dice la diva de México. Oye, imagina todavía con Landa, ¿eh? Sí. No, y no necesariamente por el tener el contacto que diga, y decir, ay, tengo un primo famoso o algo. No, y saber que alguien de nuestra familia pudo llegar muy alto, eso es muy importante para mí, o sea, eso me llena mucho de orgullo. Saber que alguien de nuestra familia pudo despuntar tan alto como quito, me llena mucho de orgullo, ¿verdad? Y me gusta ver, y lo felicito de repente por Facebook o algo, y es padrísimo, es muy bonito eso. Pero sí es una friega estar investigando. Por ejemplo, yo le digo a mi papá, ¿cómo se mata abuelita? No, pues que creo que sí. Es que se murió cuando yo estaba muy chiquito, yo quedé tu bisabuela, dijo, no, no me acuerdo. Bueno, pues ya le saqué hasta el nombre de su bisabuela, que viene siendo mi tatarabuela. Digo, tu bisabuela sí llamaba así. Bonito de que se le está haciendo la investigación, que me voy al archivo general. Ah, fuiste, hiciste eso, te fuiste hasta el archivo general a buscar. Sí, claro, claro. Y es enferme en el año de 1860. Pero lo triste es que ponían, por ejemplo, los dos apellidos de las personas. Entonces, estoy atando a cabo de que pues tiene que ser familiar de tal persona, hijo de tal, o se casó con tal para poder sacar los nombres y sacar la información. Y las actas de nacimiento, todo usted sabe. Sí. Si teníamos manuscritas, le ponían en el diario. Amiga, ¿y tú crees que todas esas vidas de tantas personas que te antecedieron, ¿tú crees que han influido en tu manera de ser? Tú dices, tengo primos exitosísimos, tengo gente muy guapa. O sea, ¿tú crees que eso influye en tu manera de ser actual? Claro, pues no me gusta, pero estoy bien guapa yo también. Los genes llaman, amiga, llaman. No, pues si conociera este bombón. Me encanta eso, amiga. Es que si todo mundo se expresara así de sí mismo, oye, pues te aseguro que no hubiera baja autoestima. No, pues es que la vida es única y todo lo tienes en la vida para ser feliz. Entonces, hay que ver en las cosas positivas a todo. Toda mi familia somos extrovertidos. No hay uno que sea introvertido. Entonces, es bien padre, porque no faltan los primos. Tengo muchos primos bailadores, muchos primos cantantes, y claro que todos los traemos en las genes. Todo, todo, todo. Fíjate que interesante lo que me estás diciendo. No hay introvertidos, todos extrovertidos. Y síguese, también, un apellido de mi mamá, viene con la investigación que hice, al parecer, tengo casi el 95% seguro que es italiano. Ya lo investigué, pues con razón, a todos nos gusta la tragazón, ¿verdad? Toda la comida está rica, las pastas, las ensaladas. Y todos, todos nos gusta hacer de comer, la verdad, y somos muy amenos. Entonces, pues yo digo que sí, que sí traemos todos algo de nuestra genética, de nuestros antepasados. Eso es indudablemente, la verdad. Oye, qué excelente aportación acabas de dar, Marisela. Ojalá y un día vengas a visitarnos a cabina, porque dicen los operadores que quieren verificar que tu belleza. No, hombre, pues hasta me van a poner alfombra ropa. Asociégate, Marisela, por favor. Por Dios, los productores de usted tan bárbaros, estos muchachos. Hombre, voy a llevar a pasar a mis primas. Hombre, están en todo, mira, no sabes. Con ese perfil europeo que traemos. Claro, italiano, ¿qué te pasa? Oye, Marisela, te mando un beso muy grande y gracias por esta aportación. Entonces, tu aportación sí, sí influye. Por eso me encanta la comida, porque traigo sangre italiana, por eso estoy tan guapetona, porque tengo sangre muy mezclada. Y que sí influye tu manera de ser de extrovertido, porque tu familia sí lo fue en el pasado. Así es, exactamente. Doctor, es un placer estar platicando con usted. Ay, me encantó tu llamada, amiga. Gracias, gracias. Al contrario, que tenga buen día. Buen día. Vamos, una breve pausa. No te vayas. Estamos hablando de qué tanto impacta el árbol genealógico en tu vida. Interesantísimo lo que dijo Marisela. Ahorita volvemos. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. ¿Quieres tener contacto directo con César Lozano? Dale like a su página, facebook.com diagonal Dr. César Lozano. También lo puedes seguir en Twitter, arroba Dr. César Lozano. Continuamos con más de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. ¿Por qué es importante conocer tu árbol genealógico? La verdad es que es algo que yo, y tengo que ser sincero, Adriana Cano, nunca me he puesto a analizarlo ni a investigarlo, pero hay gente que sí lo hace. Adriana Cano es perito forense, experta en lectura de rostro, que ha estado en este programa y que puedes ver la entrevista que le hice en mi canal de YouTube, Dr. César Lozano, es el canal de YouTube, canal Dr. César Lozano. Checa la entrevista de la que causaste revuelo con esa entrevista. Ay, gracias. A ver, ¿por qué es importante conocer el árbol genealógico? ¿Por qué? Porque ahí está toda tu historia. Nosotros estamos conformados por lo que es mamá y papá, pero no nada más mamá y papá, que son las relaciones más importantes en nuestra vida. Si estamos bien conciliados con mamá y con papá, tenemos éxito, tenemos prosperidad, tenemos trabajo, tenemos pareja, tenemos caminos abiertos, tenemos todo, salud, vida. Y, pero no nada más papá y mamá, sino toda su carga genética, todo su árbol genealógico, todos los ancestros, tanto paternos como maternos. ¿Por qué? Porque nuestra historia nace ahí. Nuestra historia no nace el día de nuestra fecha de nacimiento. Nace de generaciones de una, dos, tres. ¿Tú conoces tu bisabuelo, tu tatarabuelo? ¿Tú te has puesto a investigar tu árbol genealógico, Adriana? Yo he empezado a hacer mi árbol genealógico y no lo he terminado. O sea, es una terapia larga, pero muy enriquecedora y muy sanadora. ¿Por qué? Porque es el impacto. Tú al hacer tu árbol genealógico, aunque tú, por ejemplo, no sepas quiénes fueron tus abuelos, quiénes fueron tus bisabuelos, sale en la terapia. Sale y salen todos los secretos. Muchas veces salen secretos de familia. Sale, por ejemplo, si se vienen repitiendo cosas sistemáticas, qué cosas sistemáticas pueden ser. Y tú debes de conocer mucha gente o en tu misma familia. Que se repiten. Divorcios, separaciones, maltratos, violencia, alcoholismo, adicciones, enfermedades, fraudes, abusos, homosexualidad. Cosas que dices, pero ¿por qué se impactan? Accidentes, muertes tempranas, muertes violentas. Me recuerdo el caso de los Kennedy, por ejemplo. A ver, dicen, oye, ¿están salados o es una maldición? Porque ha habido series de televisión que hablan de que esa familia es muy típica. Sí, sí, muy representativa. Desde tres, cuatro generaciones ha habido tragedias. Sí, en el caso de la familia Kennedy, por ejemplo, muchas veces cuando hay muertes tempranas y violentas es porque están pagando, digamos, consecuencias de sus generaciones, pero muy arriba. ¿Tú crees en eso? ¿Que hay personas que están pagando errores de sus ancestros? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. En el caso de los Kennedy, muertes tempranas, muertes violentas, seguramente ellos mataron mucha gente, sus ancestros. Oye, qué fuertes declaraciones, Adriana Cano. Todo se paga, o sea, todo se paga, lo bueno y lo malo. Y lo malo. Y también se cobra. Así como hay familias muy prósperas, muy ricas, que dices, oye, nació en la pobreza y de repente se encumbró y es infinitamente rico, seguramente algo hicieron sus ancestros que en esta vida lo está recibiendo. Así que por eso hay que obrar bien, no nada más para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones. ¿Se puede romper esa inercia negativa según tus investigaciones? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Con amor, siendo pacientes, siendo más entregados, más solidarios? Hay varias cosas, ¿no? Varias leyes, varios órdenes. Una, lo que no se sana, se repite. Y si tú sanas, ya cortas. Entonces hay que darte cuenta de qué hay en tu árbol genealógico. Si dices, oye, es que en mi familia hay muchos divorcios, ¿qué pasa? Bueno, algo, algo pasa. O sea, seguramente. Entonces puedes hacer tu árbol genealógico en una terapia sistémica y darte cuenta, cuando la gente empieza a hacer su árbol genealógico, surge el impacto inconsciente. Y eso es maravilloso porque viene la sanación. Viene la sanación, se acomoda todo, se le da orden al desorden. El orden es sumamente importante. Muchas veces ocupamos lugares que no nos corresponden. Entonces, al poner orden, al poner jerarquías, al respetar y honrar a nuestros ancestros, te lo juro que los cambios suceden en inmediato. En Japón es muy típico eso, de honrar a los ancestros. Les ponen incienso, tienen sus fotografías. En China ni se diga. La gente tiene fotografías de los abuelos, tatarabuelos, lo que les sigue. Y los están honrando constantemente. Esa es la forma de sanar su pasado. Sí, sí, sí. Y aparte te allegas de toda su energía. Imagínate toda tu energía ancestral. Imagínate que tú, por ejemplo, estás pidiendo, o que una persona está pidiendo trabajo. Tiene enfrente a una persona que le genera miedo. Si tú te imaginas y te allegas de toda tu energía ancestral, no estás solo. Imagínate todo el poder que tienes atrás de ti. Ella es Adriana Cano y la puedes encontrar en el Facebook. ¿En qué página? Adriana, arroba, turrostrodice.com o Adriana Cano, figura pública en Facebook. En Twitter, Adriana Cano Lect. Y ahí pueden hacer cita para hacer... Lect, de lectura. De lectura. Arroba, Adriana Cano Lect. Exacto. O en Facebook, Adriana Cano, figura pública. Sí. Gracias, Adriana. Ahí puedes ayudarle también a las terapias, cursos, seminarios y también cómo poder hacer tu estudio de tu árbol genealógico. Claro que sí, Adriana. Gracias por haber estado hoy en el placer de vivir una pausa. No te vayas, continuamos. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Continuamos. Antes de ir con mi amiga Antonella Michelena, colaboradora de este programa que siempre hace las mejores recomendaciones para la pantalla grande, te quiero recordar lo que han recomendado los investigadores, específicamente Laura Vanderkam, autora del libro Lo que las personas más exitosas hacen antes de desayunar. Bueno, ella maneja que la programación es muy importante y todo, pero lo que más me dice en el libro es que desayuna bien, así. Y mucha gente tiene, tenemos la costumbre de desayunar poco, creyendo que con esto mantendremos una, no sé, una condición más favorable. Ella dice, fruta, avena, es una excelente opción. Pero que lo que más debes de recordar es que el alimento básico, además de las calorías que consumas en él, es importante que recuerdes que sean calorías naturales, en este caso la fruta y la avena. Lo recomienda ampliamente. Que no olvides que necesitas energía al inicio del día y que tus neuronas más. Dos, que planifiques desde la noche anterior qué es lo que te vas a poner, cargar tu teléfono móvil, que dejes las llaves, tus artículos de primera necesidad en el mismo lugar para que no estés perdiendo tiempo. Ella recomienda que antes de desayunar hagas 20 minutos de actividad física moderada porque comprobado por sus investigaciones y por las de Harvard University que el estado de ánimo y la energía se incrementan si haces aunque sea 20 minutos de ejercicio, de preferencia antes de desayunar. Ah, que también tiendas tu cama. Bueno, eso también te lo ponen en el libro. El ejercicio físico, el movimiento, detener la cama, el dejar la cama en buenas condiciones, no hay quien te lo haga con mayor razón. Llegar en la noche y ver todo el mugrero extendido como que te baja el ánimo. Que dediques unos cuantos minutos a inspirar y expirar aire fresco y a recibir la luz del día. Que es muy saludable que lo primero que hagas es abrir cortinas si eres como yo que acostumbra a dormir en la oscuridad total. Te hago estas recomendaciones porque se me hicieron sumamente interesantes y espero que las tengas en mente el día de mañana cuando abras tus ojos. Vamos con Antonella Michelena. ¿Cuál es la recomendación en la pantalla grande? Antonella, te saludo con gusto. Por el placer de vivir presenta, por el placer de ir al cine, con Antonella Michelena. Qué gusto me da saludarlos, queridos radioescuchas. Al igual que usted, doctor César Lozano, como siempre un placer y más hablar por el placer de ir al cine. Una recomendación que hoy me encanta porque tiene un mexicano de por medio. Es la cuarta ocasión que Diego Luna tiene la oportunidad de plasmar sus ideas, su visión, su talento y sobre todo la experiencia que le ha dado trabajar con increíbles actores, pero también con increíbles directores. ¿De qué trata señor Peek o Mr. Peek? Bueno, es la historia de un agricultor estadounidense que cierra su granja y pretende encontrar el hogar a uno de sus cerdos, pero en ese camino decide ir a México. En México busca a un amigo que posee una granja en la que pudiese vivir su cerdo. Mr. Peek es protagonizada por Maya Rudolph y Danny Glover, una película que ha causado opiniones encontradas. Fue presentada en el Festival de Sundance y tuvo reacciones mixtas, pero muchas muy positivas y con eso quisiera quedarme. Creo que es una película muy bonita con una historia muy linda. Además, muestra los ojos de un americano cuando se adentra en el mundo de México o cuando hace ese camino por México. ¿Cómo visualiza este país? A través de una visión totalmente distinta, porque no es un mexicano que vive en Estados Unidos y luego regresa, sino un norteamericano que nunca había llegado a nuestro país. Además, es un agasajo disfrutar de Danny Glover, un gran actor ya consolidado que acepta este personaje, que acepta este papel y este reto de encarnar a un granjero. Luego en conferencia de prensa él comentó que, bueno, no lo pensó ni dos veces una vez que le dieron las características del personaje porque su abuelo tenía una granja, entonces sintió que se podía sentir identificado. Y por otro lado, Deo Luna manifestó que siempre el rol de una paternidad responsable y de esta relación de padres e hijos es algo que quiere plasmar en sus proyectos. Así es que creo que vale la pena darnos la oportunidad para ver una historia linda, para ver una película además con la dirección de un talento mexicano que finalmente está pisando fuerte y está buscando la manera de entregar buen cine. Y creo que el señor Peek o Mystery Peek es una buena opción. No quisiera dejar de mencionar que para muchos esta película, al disfrutar de ella, es como una carta de amor a sus padres, o así es como incluso Diego Luna lo definió, porque más allá de que es un viaje para encontrarle hogar a este cerdito, también es una oportunidad para que se compongan relaciones importantes y además se sanen viejas heridas. Creo que es algo con lo que todos debemos de lidiar. De pronto hay en el camino obstáculos que las experiencias posteriores nos ayudan a sanar. Entonces, si de pronto están pasando por un momento difícil, creo que también es una película que les puede sentar de maravilla. Hasta aquí mi recomendación del día de hoy. Doctor César Lozano, como siempre es un gusto y un placer formar parte de este increíble programa. Y bueno, pongo a su disposición todas mis redes sociales. A través de Facebook me encuentran como Antonella Michelena, en figura pública, o bien en Twitter, arroba Antonella con doble L guión bajo info 7. Les mando un beso todo mi cariño y nos escuchamos próximamente en Por el Placer de Ir al Cine. Gracias, querida Antonella, y gracias a ti que nos permites acompañarte. Gracias a todos mis operadores, a todos los directores artísticos de las diferentes estaciones que me transmiten en la República Mexicana, en Argentina y en el Valle de Texas. Yo soy César Lozano y como siempre me alegra mucho estar en sintonía contigo. Si te interesa o quieres escuchar alguno de los programas anteriores, entra a cesarlozano.com o entra a iTunes y ahí vas a encontrar los programas anteriores, los podcasts que subimos con mucho gusto para ti. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, la broncota no es lo que te pasa, la broncotota es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te ha llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de... Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lozano. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados.